Hoy al Frente Marítimo, a su Frente Marítimo, a todos los que nos visitan y vienen de fuera de manera regular, que empiezan a disfrutar del verano en esta noche de luna llena. Me van a permitir que dé la bienvenida a este acto institucionalmente a doña Gema Igual, alcaldesa de Santander, Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, don José Yorca, presidente de Portos del Estado, al que agradezco especialmente que esté hoy aquí un viernes por la noche, al igual que a don Juan Bravo, presidente de ADIF, con el que hemos firmado hoy conjuntamente un convenio para mejorar nuestra terminal de Murielas, ferroviaria. A don Rafael de la Sierra, consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, a don Samuel Ruiz, delegado del Gobierno, a don Felipe Piña, director de Transporte, a todas las autoridades, civiles y militares, buenas noches, a un acto especialmente entrañable para este que les habla, presidente del puerto de Santander. Quisiera decirles que hoy es un día particularmente especial, que estamos celebrando en el sitio ideal de encuentro entre el puerto y la ciudad. Esta es una zona que no hace tantos años tenía básicamente una actividad industrial portuaria que entre todos hemos sabido desplazar a una zona más idónea y de alguna manera amable conquistar para la ciudad. Estamos aquí para celebrar particularmente el regreso de un icono del patrimonio histórico portuario del puerto y la ciudad. Como he podido ver durante estos meses, algo más que un símbolo para todos ustedes y les puedo decir cariñosamente que también para mí, la grúa de piedra. Transcurría febrero de 2016, yo estaba en mi oficina, recibí una llamada, se habían caído los contrapesos, parte de ellos en tierra, otros tantos en el mar. Gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna desgracia personal. Aquello que la vieja brúa significaba tomó un valor emotivo y emocional gracias a todos ustedes y al propio sentimiento desde dentro de la autoridad portuaria como un símbolo de lo que nos une, como algo más que un recuerdo de lo que es nuestra historia y nuestra tradición en la ciudad y sin duda como el centro de una transformación que se está celebrando de manera definitiva en este frente portuario en un marco incomparable entre el viejo paracete, siéntanle suyo como nosotros en el puerto y la absoluta realización, maravillosa realización que supone el centro botín para Santander. Ha vuelto donde estaba. Nadie debió dudar jamás de que eso iba a ser así. No lo hubiéramos consentido. De hecho, jamás nadie me planteó moverla de sitio y por tanto creo que llegados a este punto va a ser eternamente inamovible, al menos por lo que nos queda por ver a los que estamos en este momento aquí. Lo que hemos hecho con ella, es algo por lo que felicito a la empresa con la que he estado charlando antes de este acto, es rehabilitarla totalmente. Y tengo que decir que si en un principio me comprometí o anuncié que sería una grúa que recobraría vida, me ha parecido que con los 125.000 euros masivas que hemos invertido en ella, no debía de gastar más dinero público en conseguir que funcionara. No hemos recuperado las calderas de vapor originales que le daban fuerza y volver a rehabilitarla en movimiento con electricidad resultaba particularmente costoso. Lo que hemos hecho es limpiarla, chorrearla con arena a presión, hemos pintado las partes que estaban en buen estado, hemos recuperado otras que ha habido que reconstruir y el resultado es el que ustedes tienen enfrente. La grúa prácticamente como fue en el original. En aquel año 1900, cuando tomó forma definitiva en nuestro puerto y realizó hasta una fecha no tan lejana, finales de los años 80, el trabajo de Estiva que vino realizando. Me gustaría que quedara constancia de que el trabajo que se ha hecho se ha hecho con un cariño y un mimo especial, además de un rigor profesional que ya he reconocido. No en vano, ustedes lo han querido así, es un monumento ya de por vida absolutamente emblemático, si es que no lo era ya de la ciudad. Espero que la disfrutemos así de bonita muchos años más y que siga siendo el lugar de encuentro que hoy disfrutamos aquí entre el viejo Palacete y el Centro Botín. Presidente, disculpe, señor presidente. ¿Quién me habla? Le hablo, aquí, soy la grúa de piedra. Un día de tanta emoción para mí me gustaría poder dirigirme a todos los asistentes. Cómo no, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias. Aunque todos me conocéis ya que me habéis visto aquí en el buey de Paula, trabajando primero y formando parte del paisaje de mi ciudad después, me gustaría contaros algo más sobre mí. Nadie en este emplazamiento el 17 de mayo del año 1900, cuando la ciudad trataba de recuperarse de un desastre sin precedentes. Se me retuercen los cimientos solo de pensar cómo vivieron los saltanderinos en 1893, la catástrofe de la explosión del Cabo Machichaco. Perdimos a 590 vecinos, otros cientos resultaron heridos y muchos edificios quedaron destrozados. Todavía hay veces que puedo sentir el dolor que quise concentrar. En ese contexto, solo siete años después, nací yo. Mis padres, los ingenieros Federico Sheldon y Otto Gerser, me construyeron con 30 toneladas de fuerza. Me sentí muy orgullosa de contribuir al desarrollo de la actividad comercial de mi ciudad, ya que hasta ese momento, la mayor grúa del puerto cargaba solo 8 toneladas, con lo que los barcos con mayores cargas debían recalar en el vecino puerto de Bilbao. Enseguida pasé a formar parte de Santander, y aunque mi verdadero nombre es grúa titán, vosotros preferísis bautizarme como la grúa de piedra. Así que ese es mi nombre. Durante mis 90 años de actividad y mis casi 30 de formar parte del patrimonio industrial, os puedo asegurar que he visto y oído prácticamente de todo. Pero sin duda, lo que nunca podré borrar de mi memoria, fue lo que ocurrió durante la madrugada del 15 de febrero de 1941. De repente, el cielo se tornó rojo. Era el espejo de un trágico incendio que, avivado por un portísimo viento del soleste, azotaba la ciudad y la hundía una vez más en la desesperación. ¡Qué duros fueron aquellos años! En plena posguerra, Santander tuvo que enfrentarse de nuevo a una gran catástrofe. Diez mil vecinos perdieron su hogar y 115 santanderinos resultaron heridos. Milagrosamente, solo perdió su vida un bombero madrileño, Julián Sánchez, todo un héroe al que Santander estará eternamente agradecida. La ciudad reaccionó rápido y otra vez fue capaz de resurgir de sus cenizas, demostrando una fortaleza sin límite. Quizás uno de mis recuerdos favoritos sea el del primer ferry entre Santander e Inglaterra, el Monte Toledo, de la niñera Aznar, que en 1974, recién inaugurada la Estación Marítima, sembró la ciudad de turistas británicos. Es cierto, la mayoría venía buscando sol y playa, y recuerdo que había poco de lo primero en aquellos años, con lo que la mayoría escapaba hacia el sur. Ahora veo con satisfacción cómo tratamos de convencerles de que el cambio climático es hecho, y en ningún sitio van a estar mejor que aquí. Bien hecho. Poco después, una de las compañías más queridas e importantes de Santander, Rita y Ferres, se hizo cargo de la línea con el armonique. Cuarenta años después, aquí sigue, siendo todo un ejemplo de compromiso con una ciudad que siempre ha valorado sus esfuerzos. Han sido buenos tiempos, gente emprendedora que contribuyó a la recuperación económica de la ciudad. Una recuperación que pasó también por todos y cada uno de los marcos que han hecho crecer nuestro puerto, pero también por los pescadores de Santander, a los que cada manizaje veo pasar por delante de mí, y a los que desean buena suerte en la faena, y sobre todo, un regreso a casa sin incidentes. Entre mis vecinos ilustres está el viejo y querido Palacete del Embarcadero, icono del puerto de Santander, pero también hay uno que ocupa un lugar especialmente relevante, y no solo por su ubicación. Se trata del Banco Santander. A pesar de haberse convertido en uno de los principales bancos del mundo, el Santander ha decidido salvaguardar su esencia y mantener su sede en la ciudad que le dio nacer. Y mi querido nuevo vecino, el Centro Bodín, una terminal de fabricación de arte, cultura, conocimiento e innovación. Como veis, he vivido mucho, y he asistido a innumerables acontecimientos. Desgraciadamente, el paso del tiempo hizo mella en mí, y en febrero de 2016, colapsé. Perdí parte de mis contrapesos, y aunque pudo parecer que me rendía, eso no va con mi carácter, ni con el de Santander. Así que este año leoniego en el que nos van a visitar más turistas que nunca, me han rehabilitado dejándome todavía más hermosa, y con prácticamente todas mis piezas originales. Han sido muchas anécdotas, muchas suradas. He sufrido, y me he divertido con vosotros, y compartido la historia de mi ciudad. Y desde este emplazamiento privilegiado del que no pienso volver a moverme, os digo que estoy muy orgullosa de representar a Santander y a su gente. Una ciudad que ha demostrado que se podrá caer mil veces, pero que todas ellas será capaz de levantarse con más ímpetu que la anterior. Paseando por tus calles, me encontré en sombra habanera, quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó. Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía, y una racha de noroeste. Bueno, me van a permitir que les confiese que no estaba previsto que la grúa de piedra tomara la palabra, pero como han visto, con mucho gusto además, se la he cedido. Bien, tiene la palabra ahora para dirigirse a ustedes, Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta del Gobierno de Cantabria. Muy bien, pues buenas noches a todos y a todas. Me corresponde, en nombre del Gobierno de Cantabria, dirigirles unas palabras en este acto emotivo de recolocación de la grúa de piedra. Y en primer lugar, quiero resaltar y dar valor a este monumento de la grúa de piedra, símbolo identificativo de la ciudad de Santander, de toda su ciudadanía, como muestra la asistencia a este acto. Santander recupera hoy, tras un periodo de rehabilitación, una de sus imágenes más tradicionales y reconocibles que se muestra en todo su esplendor. Nuevamente, frente a la bahía que la envuelve formando parte de nuestro paisaje geográfico y sentimental, una de las bahías más bellas del mundo. La grúa de piedra, conocida como la grúa Titán, es seña de identidad de generaciones que la han visto plantada frente al mar, desafiando el paso del tiempo, siendo testigo silencioso de multitud de avatares históricos y sociales. Es este, por tanto, un acto cargado de emoción, pero también de significado histórico y social. La grúa de piedra que encierra en sus entrañas una buena parte de la historia de esta ciudad, de nuestra tierra, de nuestras gentes. Desde el albor del siglo XX, esta grúa ha sido testigo mudo de nuestros afanes. Con su privilegiada mirada ha acompañado la transformación de esta ciudad. Ciudad marítima, marinera, ciudad sin duda de ojos y corazón de mar. Ciudad inquieta y apresurada, que siente con la mar siempre enigmática y goza cuando las gentes de Santander se visten de fiesta y la bahía se engalana de barcos y de alegría. Pero esta grúa de piedra guarda también la memoria de enormes catástrofes ocurridas frente a su atónita mirada. Lo veíamos ahora. Nos lo contaba ella misma. El bombardeo de la ciudad de Santander en el año 36 o el gran incendio en el año 1941 son tristes hitos de nuestra historia, parte imborrable del recuerdo que descansa en sus entrañas. Y en esos años duros y oscuros, la grúa despidió con tristeza a cientos de paisanos nuestros que desde esta bahía tuvieron que partir para América en busca de una vida mejor y también en busca de las libertades que aquí no encontraban. La grúa de piedra es junto a todo lo anterior fiel testigo de la transformación y renovación que ha ido desarrollando la actividad portuaria de Santander. Y con todo ello ha acompañado las vidas y los trabajos de los estibadores de este puerto. Vidas esforzadas, fundamentales en el devenir de la industria portuaria. Desde esta posición privilegiada, la grúa de piedra ha despedido a miles de embarcaciones pesqueras que en el silencio de la noche parten rumbo a las pesquerías. El destino siempre incierto en esa mar inmensa, la grúa símbolo también de todas las gentes del mar. Esta grúa de piedra también símbolo de la modernidad industrial que permanece a la vez que se renueva y que también es icono cultural, fuente de inspiración de fotógrafos, pintores y escritores que ha dado a la vez su nombre a iniciativas culturales importantes. Y ahora renovada, luce junto a este espléndido centro cultural Botín, contribuyendo con su mirada llena de vida e historia a hacer de Santander y Cantabria un territorio abierto a los retos que nos plantea una sociedad que se renueva y se transforma mientras conserva su esencia. Finalizo. Yo estoy segura que todos los presentes hoy aquí, instituciones y ciudadanos y ciudadanas, estamos encantados con recuperar esta grúa de piedra que es mucho más que piedra y metal. Es un símbolo del espíritu cantabro, tenaz, trabajador y siempre abierto a mejorar con las propuestas que nos llegan del resto del mundo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. A continuación tiene la palabra Gema Igual, alcaldesa de Santander. Muy buenas noches y muchas gracias por invitar al Ayuntamiento a este acto tan bonito y qué mejor manera de recordar esa historia de Santander que la que ella misma, que la que la grúa nos ha explicado esta noche. Yo creo que sobradamente nos ha dicho que tenía que estar aquí y sobradamente nos ha justificado ese maravilloso arreglo para disfrute de todos los santanderinos, de todos los turistas y de todos los visitantes. ¿De quién es la grúa? ¿La grúa es del puerto? ¿La grúa es del ayuntamiento? Pues la grúa es de todos los santanderinos, todos los que la vamos a ver todos los días y ejemplo de eso es del puerto pero la disfrutamos los santanderinos. Ese es el mayor ejemplo de todo lo que hemos tenido hasta este momento, de esos metros cuadrados que hemos ido incorporando al disfrute de los santanderinos y de los que nos quedan, de ese centro botín que tenemos aquí, como muy bien nos decía la misma grúa como su vecino, como su vecino privilegiado, como su principal vecino y por eso tenemos que dar las gracias los santanderinos una vez más al puerto y al ministerio por esos metros y por ese disfrute. No os voy a pedir que cerréis los ojos para recordar cómo era esta zona porque lo que os voy a pedir es que lo sabráis mucho para ver el futuro del Frente Marítimo de Santander y el futuro de todo lo que vamos a disfrutar los santanderinos. Poco que decir como alcaldesa y mucho que agradecer. Agradecer la recuperación de la historia, agradecer que contamos con este monumento para sentirnos orgullosos y para seguir mostrándolo y disfrutándolo y también agradecer al puerto y al ministerio como digo porque en favor de los santanderinos es este monumento que inauguramos hoy pero mucho lo que nos queda por delante. Así que muchísimas gracias. Gracias alcaldesa y vamos a pasar ahora siguiendo el protocolo previsto a realizar un reconocimiento que es para todos los trabajadores portuarios todos los que están dentro y fuera de la autoridad portuaria que conforman la comunidad portuaria así conocida tanto los que estuvieron hace muchos años cuando la grúa llegó como los que todavía están y al final por la obra conjunta que ellos han realizado aquí en Santander. Pido por favor que suban al estrado cinco operarios que en su día manejaron la grúa de piedra y para los que pido un aplauso. Gracias. Bueno, vamos a hacerles entrega de un recuerdo de esta noche de esta noche. Ellos hasta ahora no han sabido lo que es. Lo que os vamos a entregar es un tornillo original de la grúa de los que por su estado ya no pudieron ser recolocados de nuevo. Han sido sustituidos por otros que son idénticos pero hubo un número de ellos que no pudieron volver a ser recolocados. Por tanto, os vais a llevar una pieza original de la vieja grúa a casa y espero que ello os resulte emotivo. Bien, en primer lugar recoge David Jerez y me he otorgado el honor de entregarle yo el premio. En segundo lugar recoge Juan García Blanco y le hace entrega al presidente de puertos del estado don José Yorca. Recoge en tercer lugar Hermógenes Aparicio Barahona y entrega la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos. Gracias. Recoge en cuarto lugar Desiderio Blanco Belarne entrega a la alcaldesa Gemma Igual. Gracias. Gracias. Bien, y recoge en quinto y último lugar quien me ha dicho que fue quien la rompió. Bueno, yo yo le respondí inmediatamente que no la rompió que todo tiene una vida útil y al final pues las cosas llegan a término y que fue el último que la manejó. Él es Víctor Ordóñez tiene una grúa tatuada pero creo que no nos la va a enseñar ahora y hace entrega el ministro de Fomento Íñigo de la Serm. ¡Aplausos! Muy bien, y después de este reconocimiento vamos a tener paso a una actuación sobre la propia grúa de piedra. ¿Estamos preparados? ¡Aplausos!